Luto en las telenovelas, falleció querida actriz y famosos lloran su partida. Confirman el fallecimiento de una querida actriz del cine y televisión, quien tuvo un torrido romance con un galán de telenovelas de TV Azteca. El mundo del espectáculo está de luto, tras confirmarse el sensible fallecimiento de la actriz y bailarina Otilia Larrañaga a sus casi 90 años de edad. Sin que se revelaran las causas hasta el momento, se informó sobre el sensible fallecimiento de la actriz y bailarina Otilia Larrañaga a unas cuantas semanas de cumplir 90 años de edad. Fue la primera esposa del cantante Antonio Aguilar y también estuvo casada con el también actor muy reconocido Rogelio Guerra. La primera actriz también participó en el certamen de belleza de Miss México y estuvo casada por casi una década con el fallecido galán de telenovelas de TV Azteca, Rogelio Guerra, con quien tuvo una hija. Su partida generó revuelo en redes sociales de seguidores que enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares. Nuestras más sinceras palabras de condolencias no hay palabras para describir el dolor de la partida de un ser querido. Paz en su alma.